Ajá, seguimos aquí, allá y en todas partes, pero esta vez con un barbero que comenzó a los 16 años. Se trata de Anthony Gómez. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí, allá y en todas partes. Mucho gusto, Anthony Gómez. Bienvenido, hermano. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí. Sabemos que comenzaste a los 16 años. Sí. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu travesía? Bueno, este, mi trayectoria como barbero, comencé a los 16 años, ya como lo había dicho. Yo comencé muchos años atrás, mi mamá se compró una máquina, y tuve como la intriga de cómo usarla, cómo manipularla. Y, bueno, me llamó la atención el diseño, la mecánica o el funcionamiento de la máquina. Y eso me llamó mucho la atención, y tengo un fin, y tengo unas metas más por cumplir en la barbería. Mira, Anthony, nos comentabas fuera del aire que tú estudias, porque está bien que nosotros tengamos un oficio, que amemos algo, pero es importante también formarnos. ¿Qué estás estudiando actualmente? Sí, estoy estudiando ingeniería mecánica en la Universidad Central de Venezuela, quinto semestre, y gracias a Giovanna, excelente, lo estudio y trabajando. Amén, excelente. ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Cómo, aparte de, bueno, de esta máquina que te llevó, la máquina que compró tu mamá, que te llevó, bueno, a todo esto y a todos los años que llevas en esto, cómo comenzaste a emprender en cuanto a esto de la barbería? Este, comencé, como ya lo comenté anteriormente, afeitando a mi papá, a mi primo, a mi tío, y bueno, y cada vez que lo hacía me sentía orgulloso y me sentía feliz del trabajo que estaba realizando. Y poco a poco me interesé más, me fui profundizando más en el mundo de la barbería, y gracias a Dios, ahorita me dio súper bien en este la barbería. ¿Sabes qué? Para realizar esto, cortar cabello, todo esto que tiene que ver con quizás la imagen de otra persona, es un poco delicado. Sí. ¿Cómo has hecho tú para aprender diversas técnicas? Porque esto es, yo siento que esto es un arte que nunca se termina de aprender. Siempre tienes que estarte como que estudiando, buscando una técnica nueva, además que los cortes ahorita son muy distintos. Exacto. ¿Qué harías? Y a veces hasta se imponen como una, las modas, pues, que es inevitable, pero se van como imponiendo también. Es correcto, lo que estás diciendo es cierto, ya que esto es como, yo lo comparo con la profesión que Dios mediante estoy ejerciendo, y lo comparo con siempre actualizarse, siempre estar pendiente de los cortes de nueva tendencia. Y bueno, sobre las técnicas, ya eso te lo da la experiencia, poco a poco, también yo realicé dos cursos de barbería, y poco a poco en cada curso vas agarrando lo más importante, y con eso tú te vas como informando, actualizándote, pero siempre es importante tener esta labor presente. ¿Y dónde estás trabajando eso ahorita? Bueno, hace un mes atrás estaba trabajando en la barbería en la avenida Sucre, llamada El Secreto, ahí fue donde inicié, por primera vez en la barbería, y ahorita, actualmente, ya por los estudios, estoy trabajando en mi casa. También tengo un trabajo de dictando clases particulares de barbería, en el colegio, en la unidad educativa Enrique Marmo, frente al bloque 20 de la parroca 23 de enero. ¿Esto es un liceo, una escuela técnica? No, es un colegio de primaria. Ok. ¿Y ahí está dictándole cursos a los niños? No, no, a los... A los chamos que quieren hacer... Por lo menos yo tengo que contarles algo, mira, yo tengo este corte porque yo me corté el cabello, quería cambiar un poco para el programa, pero me pasó algo muy particular. Cuando llegué a la casa, pues no me sentí a gusto, entonces yo, pues, agarré una tijera y empecé a cortarme el cabello yo mismo, y después tuve que ir a un profesional, porque esto también es un arte, es algo que se estudia, para que me arreglara el cabello, pues si no hay vaselito feo acá, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo son estos chamos que se acercan? ¿Por qué quieren ser barberos como tú? Ok. Ahí tenemos imágenes. Muchos clientes que ahorita lo tengo como clientes, comenzaron igual o parecido de lo que me estás comentando. Yo, poco a poco, siempre me dicen que... Mira, aquí tenemos los cortes. Correcto. Levio me está diciendo Montacacho, porque eso me pasó por Montacacho, porque ella es quien me corta el cabello acá. Mira, este tipo de cortes, ¿cuéntanos? ¿Son las tendencias actuales? Sí, sí. Como podemos ver, en la parte lateral izquierda, es un desvanecido en forma de B. Ok. También el barbero... ¿Y eso del niño que va pasando allí? Eso es un corte bien clásico, que la mayoría se lo hacen a los niños, porque es muy sencillo, ya que yo, particularmente como barbero, afeito a niños, pero de cierta edad. ¿Por qué? Porque es un poco incómodo, pero sí... Difícil, porque yo era mucho, ¿verdad? Sí, la vibración de la máquina, ya cuando le toca o tiene contacto con el cuero cabelludo, ya es la molestia, el cabello... Claro. Pero sí me atrevo a afeitar niños, pero de cierta edad. Y, por ejemplo, algo que hayas inventado, ¿tú has inventado algo en un corte? Sí, los diseños, ya diseño figuras propias. Ok. No me gusta mucho copiar, porque digo yo que para ser barbero hay que imponer moda que salgan propias de uno mismo. Y bueno, sí he hecho varios diseños. Mira, y una de esas cosas que son difíciles en esto, son esos cortes que tienes como con navaja y esas cosas, ¿no? Es correcto. Es parecido al que yo ahorita tengo, es un desvanecido en B, como pueden ver. Ok. Es un poco difícil a los que entran a este mundo de barbería o están aprendiendo, ya que a muchos se les hace difícil borrar las líneas, que es la pregunta que todos me comunican siempre, ¿cómo borro esa línea? Bueno, como podemos ver, existen unos peines en Venezuela llamados trampas, pero en realidad no son trampas, tienen sus medidas. Uno de esos, como podemos ver, es este peine gris, es el número media. ¿Esa es una trampa? Es correcto, que mayormente la llaman. Y el uno y medio. Bien. Son los dos peines, como podemos borrar fácilmente esa línea que tanto nos cuesta. Ok. Y por ejemplo, en cuanto a cortes de mujer, por ejemplo, veo que estaba observando mucho mi cabello. Sí, sí. Seguramente tienes curiosidad, seguramente vas a querer. Sí, en cortes de mujeres, más que todo, mi relación es con diseño. Ok. No tanto en la parte de peluquería, ya que tenemos que diferenciar peluquería con barbería. Y bueno, en mujeres sí, de cortado cabello, pero con diseño. Ok. Este más que todo. ¿Y cómo defines la barbería? Bueno, la barbería... En tu caso, desde que lo estás viviendo, por ejemplo, supongo que cada vez que afeitas a alguien o una nueva vivencia, seguramente le das una nueva definición a esto. Sí, cada vez que afeito me siento orgulloso y veo que cada día quiero que este mundo de barbería crezca mucho más y que, bueno, sigamos adelante, veamos los cortes como un trabajo o algo muy importante en nuestras vidas. Por lo menos yo cada vez que afeito, yo obviamente lo trato de hacer mejor, ya que a través de hacer lo mejor y cada día superar las metas o nuevas técnicas, ya obtenemos más clientes. Y es chévere, pues me siento orgulloso por eso, porque cada vez cuando me viene dos veces o más de tres veces, ya me siento como que con chale, hice el trabajo bien, otra vez voy a seguir en esto. No, y yo siento que tienes que seguir, Anthony, porque además eres un chamo, joven, venezolano, echado para adelante, emprendedor, y además vamos a seguir conversando de esto. Te felicito, sigue con tus estudios. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir acá con nuestro invitado. Vamos a ver si también me corta el cabello para que les vienes. Ah, con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más, pues. Bienvenido a Venezuela, donde aprendes sin escuela, donde el santo quiere velar. Estamos de regreso con nuestro invitado, Anthony Gómez, que bueno, él comenzó a los 16 años, como lo veníamos anunciando, o sea que no hay edad, lo importante es emprender. Pero vamos a hablar un poco de esto, de tus cursos, los cursos de formación que quieres comenzar a ofrecer a los niños, desde jóvenes hasta la edad que sea. Hasta la edad que sea. Eso sería satisfactorio porque yo ahorita actualmente estoy editando clases particulares de barbería en el colegio Luz Enrique Marmos, ubicado en la parroca 23 de Enero, al frente del bloque 2021. Y aparte de que estoy editando esas clases en ese colegio, sería bueno yo, como barbero, adicional, crear otra escuela de formación de barbería básica. Barbería inicial, sobre todos los cursos, las técnicas, todos los utensilios que se utilizarían en la barbería, tijeras, como podemos ver. Mira, pero ven acá, ¿y qué se necesita para ir a estos cursos? ¿Cuánto cuestan? ¿En qué horario? Danos más detalles porque... Ok, ahorita actualmente es una colaboración, ya que es parte del Ministerio de Educación, y la colaboración son 20 soberanos. Ok. Ya ahorita vamos por mitad de curso, las nuevas inscripciones serían los últimos días de febrero, los últimos días de febrero. Y iniciarían las nuevas inscripciones, los invito a todos, no importa las edades, pero pueden asistir. Pero hay algo importante, a lo mejor muchos dirán, bueno, si es con una máquina de afeitar, lo único que tengo que hacer es pasar la máquina y bueno, ya, que tanto se pueda prender allí. Sí, pero también, por ejemplo, enseñas en esto de las tijeras, con tijeras, cortar, cuéntanos un poco de eso, porque yo, por ejemplo, yo diría, ay ya, pasar la máquina, ay bueno. No, sí, este, sobre, en ese curso, es bueno porque enseño las maniobras de las tijeras, el buen uso. Estas técnicas, Anthony, estas que estamos viendo acá en pantalla, esas también las muestras allá en el curso, ¿las has allá? Sí, sí, ya eso sería valvería avanzada, ya eso tiene que ver con diseño, una figura, es un poco más delicado, ya que tenemos que tener un poco de conocimiento de dibujo, diseño y de arte, pues. Y, ¿a estos cursos asisten qué más? O sea, ¿hombres, mujeres? Sí, sí, asisten. ¿Quiénes asisten más? Supongo que las mujeres deben estar súper activadísimas. Sí, el sexo que más proviene es hombre, ya que con eso no estoy diciendo que las mujeres no puedan asistir a ese curso, pero mayormente le dan más interés, un poco más, el sexo masculino. Mira, ¿sabes qué? Hay chamos que le gusta como que echase esas cosas que si cirugía, queratina, para después cortarse el cabello y que se vean más, ¿sabes? Más lisos, esas cosas, unos por aquí que se quieren hacer. Cuéntanos más o menos si tú las haces, colocas las queratinas y después le cortas el cabello. Bueno, sobre la queratina y todo sobre la cirugía, ya eso es parte de peluquería. Yo ahí sí no lo aplico, ya que como barbero uno aplica es gelatina o cera, para que le dé una buena definición del corte. Ok. Y bueno, ya lo otro sobre cirugía, mecha, ya eso es peluquería. Y ahí sí nada que... Claro, a lo mejor parece que las mujeres... Sí, se detienen un poco. Pero supongo que también con esto del emprendimiento, también muchos hombres, yo sé que estarían sumamente interesados en emprender en materia de barbería. Sí, sí. Porque, por ejemplo, sucede que muchas veces vamos a una barbería y es sumamente alto el precio, entonces a lo mejor muchos también estarán interesados, sobre todo con las tijeras, porque como te comentaba, a lo mejor una máquina es súper fácil, pero también el costo de la máquina, a lo mejor con la tijera es mucho más accesible, ¿no? Sí, sí. ¿O es más difícil con la tijera, por ejemplo? Sí, bueno, depende de la técnica que uses, ya que un desvanecido o un corte de cabello lo podemos realizar con una máquina, con navaja o con tijera. Da el mismo corte, sino que uno tiende a perder un poco más de tiempo que la máquina. Obviamente la máquina ya es un motor y ya con tijera cuesta un poco más y lleva un poco más de tiempo para realizar un corte. Mira, hay algo que a mí me da mucha curiosidad. Yo siempre he dicho que no hay mejor maestro que aquel que quiere enseñar todo lo que ha aprendido. ¿Por qué tú te interesas en enseñar a demás personas, a chamos, mujeres? ¿Por qué quieres hacerlo? Bueno, una de esas razones es para que el mundo de la barbería crezca un poco más. Y los chamos y los jóvenes que ahorita quieren tener un oficio. Eso sí, que vayan poco a poco. Les requiero que cada vez curso que puedan asistir de barbería. Buenísimo. Y bueno, sí me gustaría que hubiera como una red muy grande de muchos barberos. Se nota que esto te gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Porque tienes además expectativas a la larga y no solo eso, sino también esto de que es crecer un poco más y que otras personas también se interesen por la barbería, ¿no? Y las técnicas sobre las maniobras de las máquinas, como dije, las tijeras, sobre pasar la brocha, las técnicas de penes sobre tijeras, penes sobre máquinas. Mira, ¿y te gustaría conocer otras técnicas, salir del país, que conozcan de tu trabajo? Bueno, sobre actualmente salir del país no quisiera. No, no, pero para que te promociones, para que el mundo conozca y regresar, claro, contarnos esas experiencias que has tenido. Sí, sí, ya. Por eso es que poco a poco ya tengo cuentas en Instagram, Facebook. Ajá, tienes que decirnos tus cuentas por allí. Sobre mi número telefónico es 0424-113-6261. Y en mis redes sociales, en cuentas Instagram, es barbe23estilo. En el Facebook me puedes contactar como Anthony Gómez. Esas son mis redes sociales actualmente. Y por favor, un mensaje a esa juventud emprendedora, que también te tendrán a lo mejor 15, 14, 15, 16 años y quieren emprender de una vez. Y bueno, estudiar a la vez, porque además tú estudias, entonces eso tiene importancia. Un mensaje para esa juventud. Un mensaje a lo que le doy es que sigan adelante. Si tienen un proyecto en mente, ahorita es la barbería, pero si su proyecto es... Es carpintería... Bueno, sería bueno que lo tomaran en serio. Siguieran adelante, curso que sea sobre esa materia, que se enfoquen más. Y bueno, a seguir adelante. Y bueno. Mira, así es Anthony. Tienen que ustedes dar este paso que está dando nuestro compañero acá, iniciar su propio negocio. Ir a sus cursos. Gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una pausa y a regreso muchísimo más por aquí, por Ávila TV. Se parten.